Aquí tienen el apoyo del público para la pareja británica De Preston ella y de West Ham, él Entrenando con Muriel Sasui, se han cambiado en esta temporada entrenada a Lyon Segunda temporada juntos, el año pasado estuvieron en el mundial Pero es su primer campeonato de Europa 28 años tiene Luis, 24, Owen ¡Gracias! Esta es la secuencia de pasos en circular ¡Gracias! 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 Y hay algunas parejas que son más afortunadas que otras a la hora de la interpretación Está claro que se nota que hay algunas parejas que sí que han tenido clases de alguna manera O coreografías Interpretadas por coreógrafos o por especialistas en este tipo de rumbas Porque hay algunos que lo sienten bastante mejor que otros En fin, aquí en esta competición de danza está defendiendo el título La pareja francesa también a Nathalie Pesalat y Fabián Bursat Saldrán en el grupo 3 Segundos fueron Ekaterina Bobrova y Dimitri Soloviev Que sale también en ese grupo 3 Y luego los británicos Smith Kerr y John Kerr Que finalmente cerraron su carrera deportiva con una medalla de bronce Esto es una larguísima temporada Estoy segura que les hubiera gustado muchísimo poder aguantar hasta esta competición Y competir en casa Después de la travesía que han tenido que pasar esta pareja británica Esta es la pareja de Los twitters sincronizados Estos movimientos rotatorios en paralelo que tienen que hacer Han ido a buen ritmo Toda la competición De los británicos Precisamente esa medalla de bronce de los hermanos Kerr Es lo que ha propiciado Que haya Estas dos parejas Británicas En la competición Y no Podrían tener tres Pero no tienen más seguramente Porque no tienen el nivel Y lógicamente la federación británica Habrá aprovechado para Mandar a los mejores Con cierto nivel A la espera ahora De sus notas Con Muriel Sasui Se ha quedado un poco vacío El nido de Muriel Sasui Ellos han tenido una puntuación En el campeonato del mundo este año En Moscú Bueno, del año pasado De la temporada pasada De 46 con 73 Necesitan 52 Para ponerse en la primera posición Están primeros los italianos Charlene Guiñar Marco Fabri Saben los espectadores Que pueden seguir la competición A través bien de Teledeport En diferido Bien en directo A través de la página web Y del Canal de alta definición ¡Gracias!